Club de Porros Nadie me aguanta, el reloj me levanta Que corto la planta y de nuevo se canta Tanta plata que el reggaetón se tranca Y yo siempre sigo piano, 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 piano Nadie me aguanta, el reloj me levanta Que corto la planta y de nuevo se canta Tanta plata que el reggaetón se tranca Y yo siempre sigo piano, 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 piano Toma camino correcto, más fácil que se haga perfecto Te lléganle todo el tiempo, vuelto y andas paso lento Lento por las piedras, pa' que nadie se pierda No pescamos tu mierda, se fuga como la hierba Que pelan tanto por la chucha Se ha aprendido mucha, posaje la lucha MBRP, uy, soy el 12 Haciendo un rap de calle dedicada a la gente Que esta cuella te de aplauso cuando te ves el flauto Te acabo el puño en el toque, lleno, ya te canto Y sigo en la vida, equipo todo el día En el barrio por lo mismo de siempre Suena diferente a viles de mente De repente estoy inerte de la mente Vete atento, que estamos entre tanta gente Que aunque cueste, no lo cortes, no soportes Algo desprende de la vela que tenia en bola de boleta Ya, 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 ya Va dedicado pa'l que esperaba Y que puro se mera pa'l rap sin barrera En la escuela callejera Ya, ten libertad en el insta que voy a cansar Si tu escuela calle queda y la atendiste de verdad Ya, sigo tranquilo y represento el rap real Vivo, escribo los retos en una caja cuadricular Yo vivo la bola, mi escuela mambo rap Si se luce, no se cruza, si usted no prensiona Style el time, ¿dónde estáis? Yo pensando en lo que viene mientras tú te distraes Te llanta, ya, y si tú pensás Que no hay tiempo pa' hacer cosas así por never this time Vamo' el reloj, loco Te borro Estamos fly No siento que, po Nadie me aguanta, el reloj me levanta Que corto la planta y de nuevo se canta Tanta plata que el reggaeton se estanca Y yo siempre sigo piano, 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 piano Hoy, piano, piano Nadie me aguanta, el reloj me levanta Que corto la planta y de nuevo se canta Tanta plata que el reggaeton se estanca Y yo siempre sigo piano, 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 piano No voy, piano, piano